Romántico Que su dinero sea fantástico Que te compre todo Que no te va a llenar Ojalá De que este cuento no sea cuento Ojalá No seas un juego Para él Comparte Comparte En su cumpleaños Ojalá No seas un rato En la madrugada Una canción en una velada Y una cerveza en una tomada Ojalá Ojalá Que no seas tan solo Un número más Que no seas tan solo Un culete más Que no te gustan dice Que las mariposas Que las mariposas Que el siente en la panza Que sean tus sonrisa Ojalá 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 Que no seas tan solo En una velada Que seas tan solo Un juguete más Que no te utilice Y las mariposas Y las mariposas Que siente en la panza Que sean sus lombrices Que no seas tan solo No seas tan solo No seas tan solo No seas tan solo Un lugar Que no seas tan solo